16 añitos fiera Me creía el rey del mundo Con mi lema por bandera Lo que digan yo no escucho No había nadie que pudiera lograr Y cambiara un poco el rumbo Con mi idea la primera Y que no hubiera mucho Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará en lo mejor Me disfrazé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro Y pensé que eso era algo a lo Y sufrí de tal manera Por dejar de ser quien era Por pensar que ser cobarde Era ser lo que creyeran Los valientes son los que son de verdad Y los fuertes ni sus guerras Los valientes los que saben llorar Con la cara descubierta Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo ¡Gracias!